¡Oh! ¡Mirá que está! Eni, al agua, Eni. Enio, al agua. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Anda! ¡Muy bien, Enio! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Oh, dale! ¡Buenos, buenos, mamá! ¡Buenos, buenos, mamá! ¡Adiós! ¡Enio! ¡Adiós, yo me loco y me loco y me ama! No, Enio, no cruces. Vení para acá acá dejándose en hoja. ¡Muy bien, hermano! ¡Enio! ¡Muy bien, hermano! ¡Enio, no! ¡No, no, no, no! ¡Enio, no podés cruzar! ¡Anda nadando hacia la escalera! ¡Hacia la escalera andan nadando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!